Déjame grabar toda la isla. Puro cuadro. Y las participantes también. Se las voy a dejar ya peladas para que el jefe nos tire. Es que este pesa menos. Mi mamá tuvo que bañar. ¡Bien la tira! Pero le quedé bien difícil al morro. Sorry. ¡Le toca! ¡Le toca a él! ¡Squeasy! ¡Squeasy! ¡Hincha barrigota! ¿Ya has algo? No. No. Ya le pide que la tire. Anthony, ya para mejor. Una y ya es. Va a salir en su video. Una y ya es youtuber. Muy bien. Yo ya perdí aquí. Ponla donde la ibas a poner. No. No, ese se va a caer. No. No. Oh, esos son puros cuadrados. Está bien reforzado ahora sí. No, pero Kelly, ponla. Ponla ahí donde ibas a ponerte. Ponla ahí donde ibas a ponerte. Ponla ahí donde ibas a ponerte. No. No, quiere que le te caiga a ti. Corta la mitad el cuadro. No. No. Que no le caiga a mi café. No le caiga a mi café. No le caiga a mi café. No. Tiene que ir. No. 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 No.